Pues ayer hablábamos de este problemón, en serio, que se registra en prácticamente toda la República, pero sobre todo con mayor gravedad en los sitios turísticos. El tema de Uber, de las aplicaciones de los taxis por aplicación contra los taxistas sindicalizados. Ayer hablábamos con el compañero reportero, Gerardo Duque, quien nos decía que incluso los taxistas estaban poniendo trampas a los Ubers, les llamaban como si fueran clientes comunes y corrientes, como si fueran un ciudadano. Y cuando llegaban al punto, los Ubers a recoger al pasaje, pues se encontraban con un montón de taxistas que los agredían y dañaban, dañaron varios de los automóviles para intimidarlos y que dejen de trabajar. Uno de estos agredidos fue Alejandro, operador de Uber, a quien le agradezco que me tome la comunicación. Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A sus órdenes. Gracias por tomarme la comunicación. Alejandro, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a usted particularmente y quiénes? Pues precisamente eso, tomé un viaje en una planta comercial a nombre de un caballero, se subió una dama y pues bueno, ya casi al llegar al punto de su destino, me percato que está una unidad de comunicaciones. Entonces, lo reporto en mi grupo de trabajo y no sé cómo es que se dan cuenta o me escuchan o no sé, pero yo digo que más bien la chica estaba corruida con ellos porque qué casualidad que a la vuelta en la avenida de Los Pinos, yo iba sobre la carretera a Matehual, a la esquina con Valentín Amador, que es donde doy vuelta, porque querían que me parara ahí, no les hice caso obviamente. Este, y me di vuelta en Valentín Amador, luego di vuelta en Los Pinos y en Los Pinos me emboscaron y me privaron de mi libertad y la chica, la chica esta pues obviamente se asustó y quiso, quiso salirse, quiso mentarse del carro literalmente, ¿no? Obviamente no supe cómo me abrió las puertas porque según yo tenía los seguros puestos. A lo mejor lo abrió manualmente y este... Y se lanzó del coche. Quiso intentar, como que intentó y dice... Le digo, pues le busquen, pues vienen ahí comunicaciones, le digo, seguro tú le mandaste un mensaje. No me contestó nada. Entonces ya se bajó la chica y ya pues me emboscan los de comunicaciones y me privan de ahí de la circulación y todo eso. Una señorita intentó abrirme la puerta porque aprovechó cuando se bajó la chica y intentó abrirme la puerta y gritándome y todo eso. Por ahí a la hora hay un audio donde se escucha que me está... Me agrentan y que me va a poner a disposición porque estoy cometiendo un delito. Y digo, pues ¿cuál delito? O sea, no estoy cometiendo ningún delito. Cuando dices comunicaciones, ¿es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí? Así es. O sea, ¿no son los taxistas sindicalizados? ¿Están en contubernio? Bueno, bueno, lo que pasa es que eso fue primero. Ya posiblemente, como obviamente no me quise bajar de carrera en nada, la señorita funcionaria de comunicaciones les habló a los taxistas. Y ya fue cuando ya me estaba yo prácticamente retirando del lugar, pues fue los que me emboscaron y fueron los que posiblemente me... Hicieron pedazos de tu coche. Le estamos viendo algunas imágenes. Exactamente, ¿verdad? De hecho, pues bueno, ya ahí están identificados algunos, algunos ya están detenidos. Obviamente ya se procedió a lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, los taxistas junto con algunos funcionarios de la Secretaría están dispuestos a todo para que las plataformas dejen de trabajar, tengan miedo de salir. Exactamente. ¿A usted le causaron algún daño físico? Sí, sí, ¿cómo no? Pues de hecho ya no sé si tengan todos los videos por ahí, pero en el último video que sale en las redes sociales, donde yo ya estoy prácticamente, pues ahora sí que en otra persecución, en la tercera persecución que sufrí por parte de estos amigos taxistas, ahí en la carretera Río Verde. Este, me dan otro pedradón del lado izquierdo, obviamente me rompen la ventana, el vidro de la ventana, y pues obviamente la piedra me pegó en la cara exactamente entre la cien, el ojo y el pómulo. ¿A qué se ha hecho? Pues todavía lo traigo inflamado, me duele al abrir más grande la boca o al comer, me duele por dentro y obviamente también pues tengo un golpe en el brazo, en el bíceps izquierdo. A ver.